Oiga mi amigo, dígame, ¿y es usted de Sinaloa? No compa, Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hotel está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plevada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo Entre los que canta un gallo La gente sigue operando Y el M no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan yendo Por ahí llegan a violetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande Son locos del MZ Son locos del MZ Son locos del MZ